A veces a mí se me olvidaba que la comunidad educativa no son solo los chicos y chicas, no son solo el profesorado, sino que son las instituciones y los responsables de las políticas educativas. Entonces, si no abrimos un diálogo, una asamblea, entre todas esas partes que forman la comunidad educativa, es muy difícil sacar adelante cambios o es muy difícil, aunque sea, generar momentos y entornos amables para que la gente tenga ganas de trabajar. Sí que es posible, sí que creo que se pueden generar esos espacios, pero claro, ahora mismo vivimos un momento en la educación formal y no creo que sea solo cosa de los sitios donde yo he trabajado, creo que en el extranjero, por ejemplo en el Reino Unido está sucediendo lo mismo, los famosos programas paraguas, es decir, los responsables de las políticas educativas ven determinadas herramientas que consideran interesantes y puntualmente las convierten en un programa y digamos que someten, entre comillas, al profesorado a utilizar esas herramientas. Claro, eso es lo opuesto a generar una red, eso es lo opuesto a una asamblea donde todo el mundo puede hablar y compartir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.